¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? 50 mil empleos de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, te perdieron en abril 550 mil. Es decir, quedaron menos de 20 millones. Pero ya el dato que tengo adelantado, que se va a dar a conocer para el 12 de junio, los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos. Vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos. En abril, repito, se perdieron 555 mil y en mayo no va a llegar a 350 mil. Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!